Ya se está culminando la recuperación del antiguo ayuntamiento. Después de que el equipo de gobierno decidiera rehabilitar el emblemático edificio, el inmueble se ha sometido desde 2011 a varias actuaciones que incluyeron la renovación de la cubierta y de toda la infraestructura. Ahora finalizará este proyecto con la instalación de un ascensor que eliminará las barreras arquitectónicas. Para ello nos pusimos en contacto con el presidente de la Diputación de Málaga, y le trasladé la necesidad de que este edificio, que había quedado en un estado bastante óptimo y muy bonito, remozado, con la parte inferior para las personas mayores y en la primera planta, la sala de plenos, como ya todo el mundo conoce, el antiguo salón de plenos ha quedado como sala de reuniones, un despacho, y la segunda planta, la sala de conferencia, de rueda de prensa y de reuniones, pues adolecía de esa barrera arquitectónica que teníamos que eliminar de todas todas, porque si no, realmente quedaba en una situación de muy poca viabilidad. Esta actuación se está desarrollando con una subvención de más de 36.000 euros de la Diputación Provincial de Málaga. La obra salió a concurso público y tras ser adjudicada ya se está acometiendo. El plazo de ejecución previsto es de dos meses y medio aproximadamente. Se han conseguido, se han empezado las obras de preparación para luego instalar el ascensor, que eso sí lo paga el ayuntamiento, son unos 6.000 euros de obra menor, que es lo que asume el ayuntamiento, y los 36.600 nos dará lugar a llevar a cabo la instalación del ascensor, que hará que este edificio tenga definitivamente eliminada la barrera arquitectónica y podamos subir a la primera y la segunda planta con el ascensor. El ascensor será hecho a medida del hueco de la escalera, lo que permitirá también conservar la antigua estructura que lo rodeará. Una vez finalicen los trabajos, está previsto que el edificio albergue el nuevo servicio de información turística, además de la estancia de los mayores como hasta ahora. Hemos tenido que estar adaptando un poco el hueco, porque tenía algunos paramentos, algunos desplome, hemos tenido que picar, y ahora mismo lo que se está llevando a cabo es la ejecución por parte de la empresa Sanicorda, aquí de Coim, es lo que es la ejecución del foso. El foso va a llevar una losa de 40 centímetros de hormigón, va a apoyar en un firme bueno, una cantera que hay, y va a llevar doble, una parrilla de hierro del 12 a 15, y sobre esa losa de hormigón se va a ejecutar, apoyada en ella, un muro de un pie perimetral para formar lo que es el foso del ascensor que tiene un 1,20 de profundidad. Cuando esté ejecutado el foso del ascensor va a venir ya por parte de Etizen una empresa que monta lo que es una estructura, una estructura metálica a la cual va sujeta el ascensor, que va a ser del tipo hidráulico. ¿Aquí es de la planta? La planta te queda aquí.